Este está en el bajo, el Mayas Fernández, salí de atrás en la batería Fernández, aquí nomás en la guitarra Y yo con Pablo en la guitarra y un poco de voz Lo que me queda esta noche Bueno, y estamos muy contentos de estar acá en La Ruz Hoy vamos a tocar otra pelvita que se llama el rutinario Ruz y a un blues Y a ver si nos gusta, ¿eh? Ruz y a un blues Un poco de voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!